A mí me parece que es fantástico señalar primero el grado de organización que se ha disparado a partir de las coloradas. Yo lo decía ayer en la asamblea, que la gente, digamos, después de pasar un primer momento de asoramiento y de confusión, al enterarse de que un proyecto de esta naturaleza podría estar en el patio de su casa, comienza a averiguar, comienza a informarse, comienza a organizarse, comienza a intercambiar datos unos con otros. Eso lleva a comenzar a comprender de qué se está hablando y luego se organiza y trata de procurar una respuesta. Pero en este caso se ha hecho incluso más que eso, que es una organización sólidamente informada y que está capacitándose. Es decir, la gente no solamente está, digamos, reaccionando frente a aquello que le puede causar algún perjuicio y reaccionando sobre aquello que se teme, sino reaccionando sobre aquello que se teme porque se conoce. Esto por un lado. Por el otro lado, me parece que esto de capacitarse y informarse agrega instrumentos y herramientas. Y hay instrumentos y herramientas, y son muchos, para fijar postura y para combatir eventualmente situaciones de este tipo. Desde lo estrictamente local como es las ordenanzas y la legislación que en todo caso prohíbe en el ejido municipal este tipo de actividades, pero además de eso, tiene también otras herramientas. Yo estaba repasando justamente el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, que entre otras cosas limita los derechos individuales sobre bienes que pueden tener intereses colectivos. Y esta es una figura muy importante a la cual uno en principio, ya de movida, se siente tentado a recurrir. También lo que dice la Constitución Nacional, lo que dice la Constitución Provincial, en cuanto a la preservación del entorno y del goce de ese entorno. Por lo tanto, hay herramientas con las cuales trabajar y es, digamos, clave la organización. La lucha es más fácil sabiendo que no será fácil, porque este tipo de empresas son empresas multinacionales de altísima capacidad de lobby, con un gran capital impensado para nosotros en términos de volumen de dinero que son capaces de manejar, que tienen una gran capacidad, decía, de lobby, pero también de asesoramiento jurídico, de acción legal, de pleitear, de litigar. De hecho, la empresa Sauter Copper, por lo menos por lo que hemos visto y lo que han denunciado ayer en el cabildo abierto, es una empresa que tiene en buena parte del mundo sus reales, que trabaja en distintos proyectos y en buena parte de esos proyectos ha tenido inconvenientes muy serios desde el punto de vista de denuncias ambientales. Cuando tantas veces, en tantos lugares distintos, en tantas condiciones distintas, hay tantas dudas y tantos daños, por lo menos denunciados, más allá de los que efectivamente luego se comprueben, bueno, uno debe ponerse sobre aviso necesariamente. Y en el mismo sentido, la mega minería en el mundo ha provocado estragos. Esto no es una apreciación personal, hay información publicada en distintos medios, en distintos soportes, con una amplísima documentación respecto de los impactos de lo que llamamos la mega minería. Lo cual no quiere decir, y esto me parece importante, que uno se ponga en posiciones cerradas, obsesivas, fanáticas, en las que cualquier desarrollo que afecte el ambiente tenga que ser prohibido de entrada. Eso no es así, porque evidentemente somos personas, las personas intervienen, interactúan con el ambiente, y algún impacto siempre trae. Ahora, hay impactos o hay situaciones que son sustentables, y hay otras que son insustentables. Bueno, esta diferenciación es crucial. Lo que me parece que es absolutamente imprescindible es que seamos personas alertas, dispuestas a escuchar al otro, pero al mismo tiempo a defender con firmeza las convicciones. Y en este sentido me parece muy bien. Yo hubiera querido que en la asamblea de ayer hubiese ido alguien que también con legítima convicción hubiera dicho, no, miren, no, porque la mega minería también se puede hacer de esta manera, o se puede hacer de esta otra, se puede... En fin, eso es enriquecer el debate, teniendo la posibilidad no de confrontar absurdamente con el otro, sino de interactuar con el otro, aun cuando el otro no tenga la misma opinión. Lo que quiero señalar con esto es que no se trata de cerrar los oídos, no escuchar al otro cuando el otro tiene alguna otra opinión, sino todo lo contrario. Ahora, en este caso en particular, ante la evidencia abrumadora de información que hay, da la sensación de que por allí no había quien defendiera la mega minería porque realmente no hay cómo defenderla. Da esa sensación. Por lo tanto, es abrumadora la convicción de la gente respecto de que esto no debería, por lo menos no en San Martín de los Andes, que es nuestro universo pequeño, digamos. ¡Gracias!